Preparemos un goulas de pollo, esto es una delicia, vamos a darle. Lo mejor que uno puede hacer cuando va a empezar a cocinar es preparar un mise en place para tener todo listo, bien picadito y que a la hora de poner todo al fuego sea más rápido y fácil. Te vas a picar una cebolla en cubos pequeños, luego medio pimentón de igual forma. Te pelas media zanahoria y la puedes también picar finamente o haces como yo, que en este caso la rayé para que aporte un sabor diferente y se integre más a la preparación. Luego te aplastas tres dientes de ajo, que créeme que esa es la mejor manera de pelarlo, la piel le sale fácilmente, los va a picar finamente y reservas. Después que ya tengas todos los vegetales listos, procedemos a quitarle la piel a una pechuga preferiblemente que sea grande. Separa la carne del hueso y este lo puedes guardar para más adelante preparar un caldo, darles sabor a los fríjoles, etc. Te vas a cortar la pechuga en cubos que sean del grande de un bocado para más facilidad a la hora de comer. Esta receta originalmente se prepara con carne de res, pero dependiendo del gusto de cada quien puede variar la proteína, como en este caso con pollo, puede ser con cerdo, puede ser con unos ricos camarones, etc. Cuando ya esté listo el pollo, bien cortadito lo pones en un bol y se viene la hora de los poderes. Con sal, buena pimienta, paprika, unas goticas de salsa negra, mezclas muy bien y luego a un recipiente con harina de trigo le vas a poner una buena pizca de orégano seco, ajo en polvo y vuelves a mezclar. Colocas el pollo en la harina, esto lo puedes hacer en varias tandas dependiendo del tamaño del recipiente. La idea es que no te vayan a quedar tan apretados y los puedas manipular bien. Luego haciendo este movimiento le vas a quitar el exceso de harina para que solamente te queden con una capa bien fina de la cubierta. Teniendo ya todo listo, llegó la hora de entrar en calor. Aceite una olla caliente y llevas el pollo a dorar. En este caso la harina nos va a ayudar a que nos quede una salsita brillante y cremosa, pero primero la tenemos que dorar para que no nos aporte un sabor crudo. Ya sabes que este proceso lo puedes hacer por tandas para lograr un buen sellado y cuando ya estén listos bien doraditos por ambos lados los retiras y los reservas. Después en esa misma olla y para aprovechar todo el sabor que dejó el pollo vas a sofreír la cebolla junto con el ajo. Le pega su buena revolcada para que se alcance a dorar, agrega la zanahoria y ahí seguidito entra el pimentón. Mezcla para que los vegetales se empiecen a ablandar y se viene la hora de los poderes. Segunda parte con sal, pimienta, un toque de comino y lo primordial en esta receta una buena cucharada de paprika. Revuelve para que las especias se tuesten y finalmente agrega 3 tomates licuados. Distribuye, se integra muy bien y a este tomate lo vas a dejar cocinar por un par de minutos hasta que se reduzca, pierda su sabor crudo y haga parte del maravilloso sofrito. Cuando veas que tiene un tono brillante es hora de devolver el pollo. Permite que el maravilloso guiso lo arrope totalmente y alcance a absorber un poco de su sabor. Luego lo vas a cubrir ligeramente con agua caliente para que empiece a hervir rápidamente. Le pones una hojita de laurel y ahora si lo dejas cocinar hasta que la salsa esté bien espesita y obtengas el punto deseado. Ajusta la sazón con sal y pimienta si es necesario, le pones una latica de arvejas, un buen puñado de perejil picado, revuelves y en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás que belleza. Una receta reconfortante, económica y lo más importante, deliciosa. Sirve tu una buena porción y ahora es turno para ti. Coméntame con qué acompañarías este rico gulás de pollo. En mi caso con un arrocito blanco y como buen colombiano no me puede faltar la taja de plátano maduro y el aguacate. Qué delicia, a disfrutar. Y si te gustó el video regálame un like, sígueme en esta página, comparte y quédate pendiente para una nueva receta. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!